Hola ceviche, hoy toca una más importante para mi estilo de cocina cevichito, el ajo confitado que viene a ser una técnica muy usada en el ámbito culinario cevichito, ahí si que ahí le va Para eso cevichito vamos a necesitar ajos y aceites cevichitos y vamos a mezclar el ajo con el aceite solamente dos ingredientes, nada más cevichito y tienes que tener mucha pero mucha paciencia cevichito, así que ahí le va la receta hermano, el ajo es un ingrediente fundamental en casi todos mis platos cevichitos, así que por eso hay que tenerle bastante dedicación porque de ahí nace para casi todos los platos que yo preparo, siempre uso una pizca de este ajo ya sea para la causa, para la huancaina, para adrezar mi chancho, mi bistec o para hacer una leche tigre, un tiradito, un arroz con pato, un arroz con marisco o para adrezar mi chicharro o mi jalea, así que cevichitos a fuego lento durante 30 minutos, como vuelvo a decir cevichitos hay que tener mucha paciencia para hacer nuestro ajo confitado, la técnica de confitar significa es cuando tú agarras un producto o un ingrediente o un vegetal, ya sea carne, pollo o cualquier tipo de vegetal y lo sumerges en aceite, en abundante aceite a fuego lento, entonces eso significa confitar, que quiere decir que mejor dicho es sancochar en aceite prácticamente a fuego muy, muy lento cevichito y muy bajo y tú tienes que tener mucha paciencia, luego de que ya está confitado, ya pasó por lo menos 30 minutos, mira como se hizo el ajo, el ajo ya se puso blando, se puso como un purecito, en abundante aceite cevichito, mire ve, luego lo vamos a pasar a licuar, ustedes van a decir, cevichito mucho aceite, ¿por qué le echas tanto aceite? pero vean hasta el último, porque ese mismo aceite yo no lo suelo usar todo, ese aceite después lo uso para freír un huevo, hacer un lomo saltado, un pollo saltado, así que sigan viendo cevichitos, te estoy mostrando parte, te estoy dando unas técnicas importantes que yo en lo personal uso en mi cocina o en el restaurante donde siempre suelo trabajar, vamos a licuar el ajo cevichito, mire ve, fuego olé, licualo bien cevichito, mire ve, voy a tratar de sacar todos los ajos ahí en la coladera, no voy a perdonar nada cevichito ahí, bien sacados los ajos, vamos a escurrir bien ese aceite hermano, miren, miren todo ese aceite que está quedando cevichito, y ese aceite hermano tiene un sabor a ajo pero espectacular, espectacular cevichito, ese aceite hermano tú lo puedes usar para preparar lomo saltado, ya vas a ver, esperate un toque, vamos a licuarlo bien hermano hasta que se te haga una, hasta que se ponga como una masa homogénea, así bien, pero bien, bien masita y bien rico te va a salir cevichito, este ajo ya tiene un sabor pero espectacular cevichito, con este ajo hermano, tú puedes preparar el arroz, el caucao, el aguancaina, o sea, para casi todos los platos de la comida peruana, cevichito, así que al ajo, el ajo es la estrella en la comida peruana hermano, así que tienes que tenerle mucho amor y mucha dedicación, cevichito y paciencia, mire como se hizo el ajo, miren, 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 miren ve, que rico hermano, y este, o sea, tú lo puedes ver así hermano, pero tiene un sabor bien rico hermano, que si tú lo puedes comer una cuchara de eso hermano, y te puede curar hasta la gripe todo, cevichito, este ajo quedó espectacular, ya tengo mi ajo para todos mis platos hermano, ceviche, causa, tiradito, aguancaina, lomo saltado, jalea, chicharrón, para hacer mis adrezos, de todo, casi de todos los platos, cevichito, mire ve, que tal consistencia, que tal consistencia tiene esa masita, esa masita medio homogénea hermano, eh, ah, que, mira hermano, mira, mira tú, y tú cuando tú, si tú no salteas o no confitas tu ajo, se te pone verde, te has puesto que se te pone todo verde, o medio azul, por eso cevichito, antes de licuarlo, mejor haces este proceso de confitar el ajo, cevichito, te lo recomiendo, yo me siento muy cómodo, de trabajar así hermano, ahora, al ceviche, tú le pones un poquito de esto hermano, y te queda perfecto, luego cevichito, el aceite que me sobró, ya lo vacía en la jarra, mire ve, voy a terminar de colar, mire ve, ahí vamos a colar, mire, y ese aceite hermano, yo lo voy a usar para preparar todos mis saltados, o para freír de repente un huevito hermano, si ceviche, ese aceite ya no lo vas a botar, pero no, cevichito mucha grasa, muy grasoso, dice, no, pero no, no es así ceviche, nada, en esta cocina, en la cocina hermano, en la cocina es un mundo de sabores, tú puedes crear lo que tú quieras cevichito, yo ya hice ajo confitado, y también hice aceite de ajo, hermano, que este aceite me va a ayudar para muchos platos también hermano, para que le dé un sabor único, como por ejemplo un saltado de pollo, un lomo saltado, y ahí ya lo voy a vaciar en una botellita, en un chisguete, que siempre tengo ahí mi chisguete de aceite, así que lo voy a vaciar ahí, y ya tengo para mi aceite con sabor a ajos, para cualquier saltado que voy a preparar hermano, te imaginas cómo va a quedar eso hermano, te imaginas cómo va a quedar mis saltaditos con este aceitito, con saborizante a ajo, cevichito yo te invito a que lo uses hermano, que hagas este tipo, esta técnica para el ajo hermano, y si aún no lo haces ese bichito, o es primera vez que lo ves, no que tiques hermano, inténtalo hermano, sale un poco de la rutina, que rico huele ese aceite hermano, y eso es que yo tengo mi nariz chiquitita hermano, pero huele buenazo este aceite hermano, ahí estoy pensando, no lo pienses ese bichito, no lo pienses, hazlo, hazlo en tu casa, ya tengo mi botellita de aceite de ajo para mi servicio, ese bichito, así que ahí estamos ese bichito, y no te olvides hermano de seguirme en todas mis redes sociales, estoy como ese bichito tv en facebook, en youtube, en tiktok hermano, todo, así que vamos a vaciar mi ajo confitado para mi servicio, y qué rico quedó este ajo hermano, miren, miren ese bichito, es primera vez que ves un ajo así, ya sabes cómo hacerlo, agradecenme los bichitos, chao ¡Gracias!